hola chicos y chicas nuevamente por aquí con la segunda parte de esas compritas que les mostré en el vídeo pasado para quienes están aquí por primera vez mi nombre es ingrid y pues los invito a que si les gusta el contenido del canal se suscriban y que activen la campanita de notificaciones y a todos como siempre invitándolos a que me dejen sus comentarios sus sugerencias y sus opiniones porque son muy muy importantes para mí y bueno vamos a comenzar de prichos lo que tenemos por aquí que me hizo favor de conseguirme miriam de la colección de pink colada son estas cuatro cositas que ahorita les voy a mostrar y bueno miren lo primero que sale aquí de pink colada son estos clips jumbo que están súper súper bonitos la verdad me encantaron este es de piña y este es de sandía me fascinaron yo no tenía la oportunidad de conseguirlos y ya me los consiguió están muy muy bonitos lo siguiente que sale por acá chicas y chicos son estos imanes decorativos que la verdad me encantaron vean este es de sandía y están bastante bastante grandecitos me encantaron por la parte de atrás viene así el imán y viene la burbuja como de cristal es el de sandía es el de piña con sandía y es este otro de piña son estos tres pero la verdad están muy muy bonitos yo me los imaginaba un poco más pequeños incluso pero vienen de un tamaño grandecito y la verdad si me gustaron muchísimo y por acá salen estas notas adhesivas jumbo porque si son bastante grandecitas estas son de sandía traen de este lado la parte rosa y de este lado la parte verde y el adhesivo viene por esta parte de acá están estas de sandía y también están las de piña que también trae 40 hojitas e igual en la parte de arriba tenemos la parte rosa abajo la parte verde y el adhesivo viene en la parte de arriba están muy muy bonitos la verdad los dos diseños me encantaron y aquí están los clips de big wonder que en un vídeo pasado de compras yo también se los mostré ya pero la verdad es que yo no los conseguía y se los encargué incluso le encargué dos paquetitos porque me hicieron un pedido de una carpeta y dije unos para mí unos para el pedido y sorpresivamente ya cuando se los había encargado yo mi esposo me los consiguió están muy muy bonitos estos bonitos clips de regreso a clases tampoco los había yo conseguido se los encargué y me los envió la verdad que están muy muy bonitos y los quiero para una libreta que estoy utilizando para llevar el control de muchas cosas en la escuela de mi hija ya se los mostraré de bodega horrera en el vídeo pasado se me pasó mostrarles estos ahorita los voy a sacar para mostrárselos bien este sí mostré otro igual en el vídeo pasado es un marcatextos como los que saca pichos también así como si fuera un esmalte es el rosa típico fosforescente pero lo que me gustó es que es de rosita me encantó para un detallito un regalito y están estos sacapuntas que de hecho le encargué varios en distintos colores porque les digo para un detalle un regalito incluso con mi hija porque ya saben que con los niños los sacapuntas o desaparecen o los rompen o algo entonces nunca están de más la medida del sacapunta si es de la pequeña y pues aquí está el contenedor de la basura me costaron cinco pesos en bodega horrera y miren todas las cositas que me mandó miriam de regalo muchísimas muchísimas gracias miriam además de ayudarme a hacer esas compritas que pues yo no estoy saliendo ahorita hacer las compras y mi esposo sale y no me consigue a veces las cosas que quiero entonces ella como siempre desde el principio se ha ofrecido muy amablemente a conseguirme algunas cositas y pues al momento de hacerme el envío de esos encargos que yo le hice me envió todas estas bonitas cositas que ahorita les voy a mostrar muchísimas muchísimas gracias miriam y empezamos chicas con esos obsequios tan bellos que me mandó miriam miriam te mando un beso y un abrazo enorme amiguita sabes que te quiero mucho y te agradezco cada detalle que es con mucho cariño de tu parte con mucho cariño bien recibido de mi parte me encantan todas las cosas que me mandaste te lo agradezco muchísimo y quiero compartírselo a las chicas porque seguramente esto les va a gustar mucho este es un sobre o folder como los que ven de prichos si no estoy mal amiguita y ahí me desmentirás creo que esto lo compraste en las tiendas 3b este es un es un folder sobre y también por la parte de adentro viene como los de prichos trae su broche por el frente es así con este bonito diseño de quité consolado una pecerita y un corazón y por la parte de atrás viene así con un helado la pecerita también el corazón está súper bonito muchas gracias amiga también me me regaló esta planilla de calcomanías de esta hermosísima kit y que la verdad están súper bonitas vean esta conejita qué bonita está no la saco de la bolsita porque en si es del mismo material se va a volver a ver brilloso entonces no tiene mucho caso pero todos los diseños están súper bonitos te lo agradezco mucho a mí miren qué cosa tan bonita me mandó es una regla está así la voy a sacar está lo padrísimo y lo interesante y súper bonito que me fascinó es el diseño en sí de la regla porque es la regla viene obviamente este es de 30 centímetros aquí alcanzamos a ver es de 30 centímetros y de 12 pulgadas pero trae aparte aquí sus sacapuntas que este lo podemos sacar y lo podemos meter trae aquí este espacio donde podemos guardar esta bonita que viene aquí que es pequeñita también está se mete en esta en este compartimento o apartado y trae este como clip o no sé cómo se le pueda llamar donde vienen los lápices y miren qué bonitos están los lápices también con estos diseños tan bonitos y preciosos y bellos que me encantaron muchísimas gracias miren me encantó y esta regla pues para quienes nos dedicamos al scrap y a las manualidades o sea está perfectísima porque con esta podemos estar midiendo este marcando y aparte aquí tenemos nuestros sacapuntas nuestra goma y los lápices entonces me encantó muchísimas gracias a mí también fascinó y también me obsequió esta bolsita lapicera bueno aquí si nos dice que es cosmetiquera pero pues la podemos utilizar como lapicera ahora que pues utilizamos muchas cosas para sanitizarnos incluso para tener nuestro gel toallitas y mil cosas me encantó amiguita el diseño es así hoy no me encanta todo lo que es de kit y me fascina me fascina muchísimas muchísimas gracias aquí aprovecho para hacer un paréntesis mi amiga miriam tiene su canal que ya en otros vídeos también se los he recomendado su canal se llama la casita de puchis tiene muy bonito contenido tiene desde tutoriales de scrap ella teje se me fue ahorita el nombre del tipo de las cositas que teje hermosísimas que ya también les he mostrado qué bellos trabajos hace entonces dense una vuelta en su canal porque a quienes les gusta todo esto les va a fascinar tensión la vuelta y a la casita de puchis y bueno vamos a seguir viendo qué cositas me mandó tan preciosas y miren esto que se alcanza a ver acá es un bálsamo de un ratoncito en color salmón y ahí huele delicioso creo que es de durazno me encantó me encantó muchas gracias y aparte muy curiosito muy cuqui como diría mi hija muchísimas gracias amiguita está este está este que es un estuche metálico ya lo saqué de su envoltura para no hacer ruido y miren es cuadradito por el frente trae este diseño y por la parte de atrás trae esa bonita carita de la vida aquí y pues lo abrimos de esta forma y pues aquí es para que nosotros guardemos realmente lo que queramos la verdad me encantó muchísimas gracias amiguita me fascinó y por acá sale este organizador para cable que incluso ella ya me había hecho favor de comprarme uno en algunas compritas también que me hizo favor y me dijo te lo regalo porque no me acordaba si lo tenías pero me va a servir muchísimo porque tengo planeado hacer un álbum de frida y ahí lo voy a incluir me encantó amiguita muchas muchas gracias y también me mandó que hermosa está miren esta es una cartera de frida la voy a sacar miren aquí está esta bonita carterita que me imagino que si se va a alcanzar a ver el efecto que tiene como de holograma holográfico algo así la verdad no sé bien cómo sería pero me encantó con la frita así en la parte de atrás dice nada es más valioso que la risa y lo cual me encanta porque ya ven que yo siempre les digo que no se olviden de sonreír si la risa y la sonrisa son muy importantes en nuestra vida entonces este es así y de adentro es de esta manera trae aquí en medio un espacio para meter como una credencial para que se pueda ver lo que es o sea la fotografía de este lado trae otro compartimento acá trae otro más y pues aquí trae el cerrecito para meter el dinerito los billetes hay amiga muchísimas gracias me fascinó me no sabes me encantó te lo agradezco muchísimo muchísimo cada detalle me encantó y pues estas fueron esas compritas que me hizo a favor de realizar miriam y esos hermosísimos regalos que me envió te lo agradezco mucho amiguita espero que les haya gustado mucho el vídeo y ya saben como siempre les recuerdo que me dejen sus comentarios sus sugerencias sus opiniones y como siempre lo importante no se olviden de sonreír bye